Renzo Blota, el ganador de la primera batería de la clase 2 del turismo nacional. Bueno Renzo, gran largada, te llevas esta serie que te posiciona bien para largar la final de mañana. Bueno, buenas tardes, sí, muy contento. Una serie que fue clave, la de largar bien. Nosotros sabíamos que teníamos un gran auto para ir a correrlo a Lucas, pero bueno, se equivocó por ahí largando, eso lo prohibió de pelear por la punta. Nosotros hicimos una gran carrera, toda la serie, las seis vueltas, dándolo todo, para hacer la vuelta más rápida, y bueno, quiero agradecer a todo mi equipo, que sin dudas, todos estos méritos de ellos, a Gaby Rodríguez, a todo el jefe de competición, que todos laburan en el auto, a Hugo Massini, a Rubén Guerini, a Alan Luis, a todos los que están atrás, a mis sponsors, a mi papá, a mi Ardenio Angolotti, a su familia, a todos los amigos y gente de Comodoro, que sin dudas, están siempre mandando mensajes, así que agradecerles a cada uno de ellos. Entonces, me imagino que el ritmo del auto ya te deja muy tranquilo para lo que será mañana, ahí recién hablaba con el equipo, no cambian nada, digo, porque mañana hay que tener el mismo ritmo. Sí, sí, tal cual, el ritmo del auto, nosotros dejamos un auto totalmente para seis vueltas, que sin duda se notó, porque ya en la última vuelta ya empieza con todas las tendencias normales de un auto de carrera, de un auto de turismo nacional, así que vamos a tratar de mejorar un poquito eso, seguramente hagamos unos toques, pero pequeños, que van a ser el ritmo de la carrera de final de mañana. Renzo, felicitaciones nuevamente, es lo mejor para mañana. Muchas gracias y bueno, dejame nuevamente agradecerle a todo el gerro de competición, a mis sponsors, a Rubén Guerini y a toda la gente que está siempre acompañando. Jerónimo Núñez se quedó con la victoria en la segunda batería de la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Jero, gran trabajo, un fin de semana que arrancó complicado, pudiste revertir la situación y te llevás una victoria en la segunda serie, muy buena, felicitaciones. Sí, la verdad que bueno, muy contento por el resultado, habíamos empezado el entrenamiento ahí cuarto, después en el segundo nos pudimos cerrar una vuelta, después cuando pusimos la goma pasó el solo de cierro, que bueno, por suerte está bien, ya está acá con nosotros, así que bueno, contento, después de una clasificación, la primera más o menos fue y después lo esperamos, pero bueno, impensado de un P15 a ganar una serie, muy contento, hicimos un cambio muy grande con el equipo, que fue decisión de ellos, por tema de que yo me quejaba de algunas cosas y bueno, la verdad que 10 puntos quedó el auto, la verdad que fue una carrera media rara, se rompe el procacito adelante, no sé qué le pasa, y bueno, ahí me puedo quedar segunda y fue el momento de esperar, después de la segunda vuelta había 7 en a 1, no teníamos que bajar a cuarta, era muy complicado hacerla, así que bueno, contento por el resultado, se dio una linda maniobra con Gómez Frey, me respetó, y bueno, de ahí esa última vuelta tranquilo, que bueno, que casi me pasó, que igual casi me pasó. Contame esa maniobra justamente la que me decís, porque la verdad que fue quirúrgica, encontraste el hueco, ya la venías pensando, porque Gómez Frey también se venía defendiendo muy bien. Sí, sí, la verdad que bueno, veo el hueco ahí en la confitería, él se abre demasiado y bueno, arriesgué ahí a tirarme y a no tratar de pegar, me subí al piano casi, se ponen dos ruedas bastante, así que bueno, la verdad que fue una linda maniobra, él me respetó y bueno, se dio una linda carrera. Gero, lo mejor para mañana y bueno, felicitaciones nuevamente por esta victoria. Dale, muchas gracias a ustedes. Pablo Ortega fue el ganador de la tercera batería de la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Pablito, felicitaciones primero que nada, una terrible carrera. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos en la tercera serie, cargamos segundo. Está muy rápido Núñez, que se ve la serie. Pero bueno, vamos a ver los parciales, a ver dónde podemos nosotros ser más rápido que él, para que no se nos aleje tanto. Y nada, lo único que me importa es mañana correr toda la final y sumar buenos puntos. Qué tranquilidad también cuando te alejaste un poquito, porque habían largado todos juntitos y después pudiste sacar una luz. Sí, pero también es parte de que ellos iban peleando. Empezaron a entrar en contacto fuerte y eso hace que se pueda alejar un poco más. ¿Con qué pistas te encontraste? Estaba muy sucia parecida, ¿no? Sí, muy sucia la curva 1 y todo el sector 4 por el aceite de Abdala. Sacaron el auto de la pista por el medio y eso dejó todo el aceite ahí manchado. La primera vuelta fue complicado de transitar, pero después ya fue más tranquilo. Hay muchos del lote de punta que perdieron puntos importantes. En el caso de Abdala, la rotura del motor, Tedechi terminando en el puesto 6. Y bueno, y si ahorro también lamentable lo que pasó ayer, creo que es la carrera para sumar fuerte. Sí, la carrera pasada también era la ideal, porque se habían quedado todos nuestros rivales directos. Ahora tenemos una segunda oportunidad. Vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Esperemos que la suerte esté de nuestro lado. Vamos a dejar todo arriba del auto. Pablo, felicitaciones nuevamente y lo mejor para mañana. Muchas gracias. Saludos.